Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta A su nombre, denle la mano al hermano que está a su lado y dígale, esta es tu noche. Esta es tu noche, dígaselo en serio, esta es tu noche. Usted no se lo está diciendo en serio, dígaselo en serio, esta es tu noche. Gloria al Señor. Vamos ahora a entrar en materia, pero yo quiero que usted levante su manito, Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, le diga algo hermoso a su Dios en esta noche. Gloria a Dios, dígale algo hermoso a su Dios. Recuérdese que los predicadores no es que cargan la unción, la acción la carga usted arriba, a su nombre. Usted carga la unción, usted carga el poder, usted manifiesta lo que usted trae adentro, a su nombre. Yo quiero que tú levantes tu mano, Gloria a Dios, le diga algo especial al Señor en esta mañana, en esta noche, esta es una noche especial, es una noche de gloria, es una noche poderosa. Esta es la noche de Dios para ti, 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 esta es la noche de Dios para ti. no es cualquier noche, es una noche de regocijo es una noche de libertad es una noche donde las cadenas se van a romper es una noche donde Dios va a hacer algo importante en tu vida es una noche de gloria, de manifestación es como que tú no le estás creyendo yo creo, yo creo que algo va a pasar en esta noche, algo especial algo viene sobre ti algo fuerte, algo muy fuerte se está manifestando desde esta noche yo sentí una atmósfera terrible cuando estos muchachos comenzaron adorar a Dios, cuando estos músicos ungidos subieron, se manifestó algo poderoso, y todavía yo creo que Dios va a seguir pasando en esta noche ¿cuánto lo creen? agarre su Biblia, ábrala conmigo en esta noche ay, cama y la basanda, quima siento a Dios en esta noche ay, cama, soquima ay, Dios mío hay una unción, hay una unción aquí hay una unción en el altar de Dios, aleluya hay una unción, gloria al Señor yo recuerdo, amado gloria a Dios que en otro tiempo la iglesia estaba allá atrás gloria a Dios caía mucha agua cuando llovía el agua no daba hermano evangelista Miguel García el agua se metía gloria a Dios pero mientras más se metía el agua más hambre tenía la gente de buscar de Dios oye, el agua no daba pero nosotros en medio del agua alabamos a Dios como quiera y la unción de Dios corría con más poder y más gloria en un momento Dios bautizó tanta gente que no sabíamos qué hacer había una unción terrible, aleluya esta noche puede pasar lo mismo aleluya busquen su Biblia Efesios 4 Efesios 4 su verso 22 y luego vamos a pasar a segunda de Reyes capítulo 2 verso 12 cuando todos lo tengan me dicen amén a su nombre gloria a Dios esto es noche de libertad si esta es la noche de Dios entonces una noche de libertad noche de adorar a Dios noche de ministrar la plenitud la gloria y la palabra de Dios su nombre gloria a Dios Dios bendiga el grupo Salen gloria al Señor que tiene años ministrando aquí derramando Dios su gloria a través de ellos su nombre sea la gloria cuando todos lo tengan me dicen amén y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice así si en verdad le habéis oído y haber sido por enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad y de la verdad su nombre sea la gloria ahora pasamos al otro capítulo que es segunda de Reyes aleluya capítulo 2 verso 12 lo tienen amén vamos a leer y viendo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo nunca más lo vio y tomando su vestido rompió en dos partes azó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró en la orilla de Jordá y tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo donde está Jehová el Dios de Elías y el mismo modo las aguas se apartaron una al otro lado su nombre los pastores y los ministros que están en el altar me presentan en oración gloria al Señor padre que el nombre de Jesús Dios mío en esta hora clamamos a ti Dios del cielo Dios de pacto Dios de poder Elohim Adonai Shalom adoramos el nombre de Jehová en esta hermosa noche su nombre sea la gloria estamos clamando un Dios vivo y de poder puede sentarse amado padre en esta hora reprendemos todo lo que venga contrario a tu palabra todo espíritu de la tiniebla que vuele que se arrastre Dios mío todo espíritu encadenado Dios mío que se esté moviendo que ministre las almas que ministre la vida lo atamos lo encarcelamos en el nombre de Jesús deshacemos toda obra del diablo toda alma que no tiene a Cristo Dios mío sea libertada en esta noche y pueda pasar a los pies de Cristo con libertad en el nombre poderoso de Jesús hoy tenemos una corta palabra amado vamos a hablar de la palabra de Dios ya que el tema central es que esta es tu noche pero parece muchas veces como que no lo creemos porque ya como que el gozo se fue porque si esta es tu noche tú tienes que estar alabando en todo tiempo adorando en todo tiempo aleluya gloria a Dios pero el tema gloria al Señor es un tema que nos dieron gloria al Señor aleluya es renovándote en Dios y esa palabra aquí ha sido muy predicada yo recuerdo que una en un momento la pastora Dios le dio una palabra que era anacainosi que era hablando de la renovación gloria al Señor aleluya parece que Dios trae este tema de nuevo no se cual el propósito de Dios con este tema gloria al Señor pero yo si sé que en esta noche Dios le está hablando a hombres y mujeres que tienen un propósito poderoso en Dios que Dios llamó que Dios llamó ayúdame profeta que Dios llamó para algo grande gloria al Señor gente que están sentados ahí que Dios lo llamó para renovarlo para cambiarlo para llevarlo a otro nivel a otra dimensión a otra oye a otro moverle su gloria a su nombre y a mi me llama la atención gloria al Señor como Dios crea la creación y como Dios hace cosas tan poderosas que creando Dios la creación la misma tierra tiene su forma de renovarse gloria al Señor y no hay nada en la tierra que no se renueve usted va a buscar un pasaporte y tiene que renovarlo usted va a buscar una licencia tiene que renovarla oh gloria al Señor me llama la atención a mi también como muchos seres vivientes gloria al Señor que lo que Dios creó tienen que renovarse de tiempo en tiempo oh gloria al Señor yo me quedé asombrado cuando veí un pajarito que se llama Nivenula gloria a Dios que nosotros le decimos los caballitos que vuelan oh gloria a Dios cuando ellos nacen que son larvas ellos van creciendo pero se crean en el agua y ellos ahí comienzan a comerse todos los bichitos que aparecen oh gloria al Señor pero viene un proceso para ellos porque tiene que venir un cambio una metamorfosis gloria a Dios una transformación yo no sé cuánto me están entendiendo oh gloria al Señor y cuando viene esta transformación en ese pajarito es porque el pajarito va a pasar a otra dimensión es que del agua lo van a sacar para que él pueda volar aquí hay gente que están en el agua todavía pero Dios lo está preparando para llevarlo a otra dimensión porque Dios porque Dios quiere que vuelen no que estén en el agua todo el tiempo va a llegar un tiempo donde Dios te va a mudar donde tú vas a ver su gloria donde Dios te va a transportar a otro nivel Dios te va a llevar a otra dimensión pero así como este pajarito hay que pagar un precio un precio en un momento y en un tiempo gloria a Dios este pajarito en ese tiempo tuvo que sujetarse a lo que había debajo del agua este pajarito tuvo que sujetarse a todos los ámbitos que le traía el agua para poder entrar en el proceso de un cambio de una transformación que es lo que te quiero dejar dicho es que Dios en medio de ese problema en medio de ese desierto en medio de esa adversidad Dios te está preparando Dios prepara a su pueblo Dios está preparando a su iglesia así como Dios preparó la creación para un momento determinado Dios en esta noche está preparando a su pueblo para derramar una unción fresca a su nombre sea la gloria me llama la atención a mi gloria al Señor que cuando este delicado pajarito entra en la transformación el voto un caparazón él deja como el hombre viejo él lo deja él lo suelta ese caparazón de lo que él era antes para entrar en una transformación de un hombre nuevo alabado sea Dios y en esta noche de eso es lo que yo quiero hablar yo me estoy introduciendo con esta con este pequeño mensajito gloria a Dios para entrarte en el mensaje de Dios a mí me llama mucho la atención gloria al Señor cuando Pablo comienza a escribir esta carta a los efesios porque Pablo era un hombre que todo el tiempo caminaba en el espíritu el hombre que camina en el espíritu ve las cosas en el espíritu gloria al Señor nunca se maneja en la carne siempre en el espíritu está pendiente a lo próximo que el espíritu santo va a hacer por eso es que el hombre de Dios tiene que estar orando porque viene una manifestación de Dios como nunca antes en estos tiempos alabado sea Dios aleluya una manifestación de gloria por eso es que la Biblia dice renovado en vuestra mente y vuestros pensamientos oh gloria al Señor usted sabe por qué porque la batalla que nosotros estamos peleando no son batallas pequeñas la batalla que peleaban en ese libro de los efesios en ese tiempo eran batallas espirituales y ellos muchas veces no entendían lo que estaba pasando y Pablo le decía a la etanucha no es contra carne ni sangre la lucha no es con un hombre la lucha no es con tu mujer la lucha no es con el vecino la lucha es con los principados con los demonios alabado sea el Señor el Señor lo reprenda es que Dios te está hablando en esta noche tu batalla que se ha formado tu guerra que se te ha levantado es porque la lucha que tú estás peleando es en el espíritu que tienes que pelearla cuando tú renuevas la mente cuando tú renuevas tu espíritu tú no eres el mismo hombre Dios le está hablando a alguien esta noche tú sabes por qué porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones la emoción que nosotros los sentimientos nos manejan más y Dios me decía yo quiero que nos maneje más la Biblia que su sentimiento el sentimiento en un momento dado en el ministerio te puede traicionar alabado sea Dios pero cuando tú te sujetas a la palabra y llevas todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo entonces tú eres otra persona alabado sea Dios yo le estoy hablando a una generación aquí que va a que va a tratornar la tierra yo te estoy hablando a ti que tú eres marcado por Dios y eres ungido por Dios tú no lo crees tú no lo crees tú no lo crees contigo que yo estoy hablando es contigo a ti Dios tú serás un cantante ungido tú serás una mujer ungida yo le estoy hablando a pastores que están ahí que hoy están ahí y mañana estarán aquí predicando yo le estoy hablando a gente que hoy están ahí y mañana la pastora lo va a ungir para ir a pastorear a las naciones yo le estoy hablando a gente que están sentados ahí que no creen Gente que no están creyendo Lo que Jehová le está diciendo Gente que están dudando Alabado sea Dios Por eso yo vine a hablarte de Eliseo Eliseo estaba tranquilo Arando Pero Dios determinó una palabra Cuando Dios determinó una palabra A través de un hombre Eso es terrible Alabado sea Dios Eliseo ni se imaginaba Que Dios le había dicho a Elías Unge Eliseo Cuando Dios Es que cuando Dios le diga a la patora Úngeme a ese que está en el banco Alabado Úngeme a fulano Úngeme a fulana Eliseo pensaba ya que se iba a morir Y Jehová le dijo Levántate Así le dice Dios a la patora Levántate que todavía A largo camino te reta Hay gente que ungí todavía Hay gente que va Hay gente que Dios La está preparando todavía Y le dijo a Elías A ver este que tiene que ungir Ungir a Jehová Ungir a Sal Y ungir A Eliseo que será por profeta Pero pasaba algo importante Gloria al Señor Que Eliseo no tenía la mentalidad todavía De profeta Porque es una mentalidad Alabado sea Dios Hay gente que son millonarios Y visten como pobres Y andan como pobres Porque una mentalidad Alabado sea el Señor Aleluya Y tú lo ves Y tú dices Pero y cómo es que este hombre Se maneja así Y viste así Tiene todo el dinero del mundo Es porque tiene la mente todavía De una persona pobre Alabado sea Dios Es un pensamiento Gloria a Dios Entonces el enemigo Te tira tu pensamiento Para confundirte Para que tú andes No como un ungido Para que tú andes Como un zarrapastroso No como Ay Dios mío Yo no sé si me están entendiendo No como un cristiano Sino como un impío Porque a él no le conviene Que tú andes Como Dios te dijo que andara A él no le conviene Que tú creas Que tú eres un príncipe O que tú eres Dios mío Que tú tienes cetro Para gobernar A él no le interesa A él no le interesa El cambio A él no le interesa Que le derramen el vino nuevo A su nombre Sea la gloria A él no le interesa Que tú estés ahí Creyendo lo que dice el enemigo Creyendo que tú No vas a echar adelante Creyendo que el negocio Tuyo se cayó Creyendo que no te vas a graduar Creyendo todo lo malo Donde Dios te ha dado Todo lo bueno Yo te estoy hablando En esta noche Eliseo fue ungido Pero la palabra ungido Tiene su respuesta Gloria al Señor Un hombre ungido Es un hombre marcado La palabra ungido Para el aceite de la unción Los pastores lo usaban Gloria al Señor Aleluya Los pastores en el antiguo En los tiempos antiguos Usaban el aceite Que nosotros usamos Para ungirlo Para el Señor Los pastores lo usaban Para ponerse A las ovejas En las lanas Que tenían Porque de tiempo en tiempo Se le comenzaban A entrar bichos En las orejas Y se le montonaban Los bichos Y esos bichos Le traían una infección Que mataban las ovejas Entonces el pastor Venía con un huento Y comenzaba a ungir Las orejas Con la lana De las ovejas Y ese aceite Comenzaba a entrar Hacia ahí Y no permitía Que los bichos Entraran Yo no sé Si tú me estás entendiendo El problema No es que a ti Te unjan por ahí El problema Es quien te está Ungiendo Alabado sea Dios Samakima A ti tiene que ungir Un hombre de Dios A ti no te puede Ungir cualquier gente Tiene que ser uno Mandado por Jehová Porque el pastor De los pastores Te va a pasar el aceite Yo te tengo noticias En esta noche Hay una palabra para ti Tú viniste a buscar Una palabra Dios te la da Tú no eres cualquier cosa Tú eres cualquier cosa Lo que pasa Es que tenemos Que renovarnos Con la palabra En un momento determinado Yo estaba orando Que iba a una iglesia A predicar Y yo le dije Dios mío ¿Dónde tú estás Que no te siento? Y Dios me dijo Luis Manuel Mi siervo Porque me dijo Lee la Biblia Porque yo soy la Biblia Yo soy la palabra Y yo le dije Yo sé que tú eres el verbo Y él me dijo No yo soy madre ahí Es que la gente No entiende Yo estoy ahí Yo habito ahí Yo soy eso Esas letras Soy yo Eso soy yo Yo soy lo Sakuma Yo soy la palabra Cuando tú la lees Te haces amigo mío Y yo habito dentro de ti Porque cuando ella entra Yo entro Esa macaya Hay gente que tiene que Entrar a palabra Dentro de sí Hay gente que tiene que Renovarse con la palabra La palabra La palabra tiene que entrar La palabra tiene que sacar La palabra tiene que reprender La palabra tiene que sacudir La palabra tiene que limpiar Parece piedra Pero es maná Agárralo Su nombre Nadie quiere adorar a Dios Son mensajes Son mensajes terribles Pero estamos hablando De cambio A su nombre Sea la gloria Estamos hablando De renovarnos en Dios Usted sabe un detalle Que el desfín Que el desfín también Es un anfibio Un animal que está en el agua Y un animal que a todo el mundo le gusta Y ese pez está en el agua Y se mueve Y muy lindo Pero los depredadores Le encantan comer ese pez Pero sin embargo ese pez Se renueva cada dos horas Y comienza a botar Tiene un aceite en el cuerpo Porque se vive renovando Se vive renovando Cada dos horas se renueva El evangélico tiene que renovarse Con oración Con el ayuno Con la boa Porque ahora es un evangelio Demasiado moderno Donde nadie Donde nadie quiere ayunar Donde nadie quiere buscar a Dios Por eso en esta iglesia El diablo está guapo Dios me dijo ahorita El diablo brujo está guapo Con este concilio Alabado sea Dios ¿Tú sabes por qué? Porque quieren seguir peleando Con la sana doctrina Porque Abasuta la abascaia Porque óyeme Aunque nos vean antiguos Enchapados a la antigua Nosotros seguimos guardando La palabra Y tú crees que el infierno Está alegre ¿Por qué tú crees Que son los cajetazos? ¿Por qué tú crees Que muchos pastores Están enfermos? Otros tienen batalla Otros tienen guerra Pero están en victoria Porque están guardando La palabra Han sido renovados Han sido renovados Renovados en el espíritu El hombre de Dios Tiene que renovarse Como los delfines El hombre de Dios Tiene que renovarse No cada dos horas Cada momento Cada segundo Cada minuto Nosotros tenemos Que renovarnos Pero hay algo Eliseo en un momento Determinado Comenzó A ver a Elías Cuando Elías Le tiró el manto Gloria al Señor Te expliqué En el antiguo Testamento Por qué los pastores Usaban el aceite Pero ya este hombre Estaba ungido Jehová lo mandó un gil Caminaba con Elías Se movía con Elías Donde Elías iba Iba él Gloria al Señor Pasaba algo Que llegó un momento Donde Elías Tenía que irse Gloria al Señor Y Eliseo Estaba a pie con él Hay gente Que no le gusta Caminar con sus pastores Hay gente Que no le gusta Pegarse de los evangelistas Hay gente Que no le gusta Pegarse del hombre De Dios Sionis Se adora Yo quiero ser cantante Pero nunca te pega De la que está ungida Tú quieres ser hombre De Dios Pero no te pega El hombre de Dios Que está ungido Tú lo vas buscando Cosas por fuera Métete con el hombre De Dios Pégate del hombre Que está ungido Y Eliseo Sabía el misterio Y caminaba con ellos Para aquí Y caminaba para allí Pero en un momento Elías le dijo Yo tengo que irme Me voy a ir Eliseo le dijo Yo quiero algo Que tú me des Estoy parafraseando Yo necesito algo Gloria al Señor Y él le dijo Que tú quieres Que yo te des Y él le dijo Yo necesito Una doble porción De tu espíritu Hay gente que han leído eso Pero no ha entrado En la profundidad Eso es profundo Porque Elías sabía Que lo que él pedía No era de Elías Sino de Dios Elías sabía Que él no podía darle eso Eso solo se lo daba a Dios Entonces le dijo Dura cosa has pedido Alabado sea Dios Pero si tú me ves Cuando yo sea levantado Entonces tú obtendrás Lo que has pedido Denle un aplauso a Cristo En esta noche Y de repente De repente Eliseo Se vio en una disyuntiva O espero con este hombre O me meto en la unción O arrebato Porque Eliseo Estaba detrás De una renovación Yo no sé detrás De que tú andes En esta noche Pero cuando comenzan A adorar a esos muchachos Comenzó a adorar El hijo de Benjamín Comenzó Ranice Comenzó a adorar El pastor Y había una atmósfera aquí Y yo decía Algo grande está cayendo aquí A su nombre Sea la gloria Algo está aconteciendo Algo está aconteciendo Pero cuando tú andes Pero cuando tú andes renovado Tú nada más No adoras cuando el otro Abre la boca Cuando tú andes renovado Por Dios Tú sabes que en todo tiempo Tú tienes que estar adorando En el trabajo En el empleo En todo tiempo Porque es una vida Devocional De adoración A su nombre Oh gloria a Dios Eliseo sabía Que necesitaba eso Entonces Elías le dijo Si tú me ves Entonces de repente Pasó una manifestación En los cielos Parece ser que los ojos Espirituales Se le abrieron Eliseo Tú sabes por qué Llegué a esa conclusión Porque en un momento Giesi Que nunca se renovó Que andaba con Eliseo Para ir Si porque hay gente Que nunca se renueva Hay gente que caminan Ven Le enseñan Y nunca se renueva Y ese nunca se renovó Pero terminó contando La travesía Que Eliseo hacía Y un día Se vieron turbados Arriba una montaña Y eso estaba lleno De carruajes Estaba lleno De gente A caballos Que querían matarlos Pero así también Eliseo se turbó Perdón Giesi se turbó Y Eliseo le dijo Abre los ojos a este Para que vea Quienes están con nosotros Carruajes de fuego Carruajes de a caballo Carruajes de Dios Entonces Entendí que Dios Le abrió los ojos A este hombre A Eliseo Para que pudiera ver Lo sobrenatural de Dios Yo no sé Que tú estás pensando Pero hoy Yo sé que Dios Va a hacer algo Oye El manto Eliseo lo agarró Y cuando agarró El manto Que golpeó las aguas Se abrieron Y cuando agarró las aguas Y cuando agarró las aguas Oye Y cuando agarró las aguas Y cuando agarró las aguas Y cuando agarró las aguas